Este tipo de historias son muy positivas para la gente en sentido general, porque aunque no todo el mundo ha pasado por este tipo de situación, todos hemos tenido situaciones críticas que enfrentar en nuestra vida. Pero cuando estas se enfrentan, cuando eres demasiado joven, aparentemente el mundo se te acaba y muchos pueden tardar mucho en arrancar. Y hoy vamos a conocer la historia de una jovencita que no tardó mucho en hacerlo, que se dio cuenta de quizás para qué le estaba sucediendo lo que le sucedió. Vamos a ver estas imágenes. No me avergüenzo de compartir mi realidad. Quizás no encaje en los estándares de perfección de la sociedad. Y está bien porque no soy perfecta, pero sí suficiente. Mi realidad puede a veces robar mi alegría, porque el pelear por mi vida se ha vuelto mi norma. Pero es que sí, sí se puede pelear y sufrir con un corazón lleno de gozo. Sí, esta soy yo. Sí, esta es mi batalla. Pero nunca me va a definir. Es mejor preguntarse, ¿y si todo eso que está pasando en nuestra vida nos está preparando para todo lo que pedimos? Tus circunstancias no te definen. Tu actitud hacia ellas. Sí. Bienvenida, Carla Lora. Carla Lora es abogada, también está certificada como coach de vida, maneja una cuenta de Instagram llamada Lolita's Journey, que tiene una comunidad muy importante y que nació a raíz de su batalla contra el cáncer. Bienvenida. Wow, que fue una introducción que hasta a mí me puso un poco emocional, pero gracias por tenerme aquí hoy. Sí, de verdad que es un honor. Apenas 20 añitos. Sí. ¿Cuándo se te diagnosticó qué? Cuéntanos. Bueno, ya yo venía con un cuadro un poquito complicado, como venía quejada de salud. Entonces, después de ya pasar meses en cuidados intensivos, me operaron. ¿Meses? Meses, o sea, yo duré aproximadamente tres meses y medio en cuidados intensivos. ¿Qué síntomas tenías? ¿Qué tenías? ¿Qué situaciones? Tenía una infección, inicialmente una infección en un pulmón. Fui a hacerme una intervención quirúrgica en un pulmón. Esa cirugía salió mal. Yo caí en un coma. Luego, entonces, duré un mes y medio más en cuidados intensivos. Me tienen que intervenir de emergencia y todavía a ese punto yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Los doctores no sabían qué estaba originando la infección o qué estaba originando que la infección no se diera. Entonces, a mí, básicamente, me enviaron a mi casa y me dijeron, te deseamos la mejor de las suertes. ¿Cómo? No sabemos exactamente lo que tienes. Te vamos a seguir tratando por esta vía y vamos a ver cómo tú respondes en los próximos meses. Ya, pues, hay uno, al pasar tanto tiempo en una situación como esa, uno va perdiendo las esperanzas. Eso es algo que yo no fui la excepción. Y mi mamá, que le agradezco en el alma, decidió seguir buscando respuestas. Y fue ahí cuando ella, finalmente, me hacen un estudio muy específico que se hace en Estados Unidos. Ya de allá viene un diagnóstico con un linfoma no Hodgkin. Esto es un tipo de cáncer en la sangre que afecta el sistema linfático. Linfoma no Hodgkin. Exacto. Para el que quiera buscar esa información en Google. Yo tampoco tenía ni idea de lo que era esa enfermedad. Y, naturalmente, o sea, para mí, cuando recibir ese diagnóstico, en ningún momento de la vida es fácil. En ninguna etapa. Pero en la etapa en la que yo me encontraba, que era una etapa de transición, una etapa de comenzar a dar mis primeros pininos como adulta. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando en la universidad derecho. Estaba en mi último año de la carrera. Entonces, estaba en el proceso de la tesis, en el proceso de ver qué era lo que yo quería especializarme en la maestría, dónde me iba a ir, dónde iba a trabajar. Y pasar de ese nivel de productividad a una noticia en donde, básicamente, te están diciendo, tu vida como la conoces, ya no va a seguir siendo así. Fue para mí, definitivamente, una experiencia que me llevó a una depresión por meses. Y que, en esa misma búsqueda de ayuda para salir, para aceptar la situación que me estaba sucediendo, fue que yo pude darle respuestas a muchas preguntas, pero plantearme nuevas posibilidades. Y así surge, entonces, precisamente, el proyecto Lolita's Journey. Pero tú estuviste sometida a tratamientos para la enfermedad. Estuve sometida a tratamientos, que fue una experiencia bastante drenante. Perder mi cabello para mí fue algo muy interesante, porque lo primero que yo dije al momento de que me dijeron, tú tienes linfoma, fue y se me va a caer el pelo. Eso fue lo primero que yo pensé, obviamente, era el shock, pero duré aproximadamente 10 meses en tratamiento. Y ya luego de eso, pues, entonces, entré en una etapa estable, no en remisión, porque todavía estaba con tumores en mi cuerpo, pero sí ya estable. Y luego de eso, pues, lamentablemente, tuve dos recaídas más, pero afortunadamente estamos aquí. ¿Estás limpia ya? Estoy limpia, libre de cáncer. ¿Hace dos años? Hace dos años ya me dieron, finalmente me dijeron, no hay ningún tipo de evidencia de enfermedad en tu cuerpo, que era la primera vez en cinco años. Bien, qué maravilla. Durante ese proceso, Carla, de tú recuperarte o de pasar por el tratamiento, dijiste que tenías una depresión, siempre las personas dicen, yo luché por mis hijos, yo luché porque tenía mis hijos vivos y ellos me necesitaban. O por cualquier otra cosa, ¿qué te hizo a ti salir de esa depresión y levantarte? ¿Qué fue lo que hubo dentro de ti que se despertó que tú luchaste por tu vida? ¿Cómo lo hiciste? Sin ánimos de romantizar, porque yo sé que muchas veces uno tiende a romantizar este tipo de historias, el yo comenzar a buscar ayuda, el yo comenzar a buscar una forma de volver a ser un poquito yo, de salir de esa laguna en la que yo sentía que estaba, realmente me hizo conectar con una parte de mí que yo no conocía. Me hizo conectar con una fuerza interior que yo no conocía. Y me hizo reafirmar la capacidad que yo tengo como persona. Y eso, precisamente eso, y mi familia fue lo que me hizo salir del grupo de soporte. Importantísimo en procesos como este, pero la valentía tuya de mostrar tu proceso, de quitarte el cabello, porque si para una mujer adulta es duro, imagínate para una jovencita, el cabello, los hombres quizás no lo entienden, muchos de ellos se quedan sin él y también es traumático para ellos, pero es más normal, se ha normalizado más el tener poco cabello, ser calvo, pero para una mujer estar sin cabello, ¿cómo fue la reacción? O sea, cuando te viste por primera vez y cuando decidiste hacer ese video y luego también de toda la gente que te dé tu círculo de apoyo, de tus amigos, de familia. Bueno, la primera vez fue, o sea, yo me sentí sumamente mal, era algo que me tenía bastante... Vulnerable. Vulnerable. Me sentía que me hacía falta mi femineidad, sentía que no era una mujer completa, entonces tuve que realmente replantearme las ideas y los conceptos de belleza que yo tenía de mi persona y de lo que existía allá afuera. Salir de los cánones de belleza que nos imponen, ¿no? Exactamente, y fue también esa una de las razones por las que decidí compartirlo. Incluso al principio yo compartía la premisa de bald is beautiful, el estar calvo también puede llegar a ser bonito. Hay muchas enfermedades allá afuera y muchos tratamientos allá afuera que también, exactamente, pues tumban el cabello o provocan que la persona pierda parte de su cabello. Pero se ponen pelucas, se ponen pañuelos, tú andabas sin nada. Yo compré una peluca con el sol del trópico, yo recuerdo que en una visita que tuve que hacer de la universidad al palacio, el que ha tenido la oportunidad de ir al Palacio Nacional sabe que uno no se puede parquear dentro, al menos que uno trabaje ahí. Eso es el infierno. Yo tuve que caminar, convalesciente de una quimioterapia, seguía yendo a la universidad con la peluca puesta y cuando comenzaron a caer aquellas gotas de sudor que yo intenté, que la peluca, el medio de la peluca ya iba por aquí. Yo dije, ¿saben qué? Como nadie se atreve a decirme que la peluca está doblada, yo prefiero salir sin peluca y a partir de ese momento me entregué y lo usaba cuando me salía. ¿La reacción de la gente? La reacción de la gente es mirar. ¿No te cogen pena? Porque esa es otra. Mirar, el coger pena, el preguntar y tú te vas a morir porque hasta ese tipo de preguntas recibí. Pero creo que cuando ya tú finalmente tomas como que ese impulso a compartir tu historia, tú te blindas un poquito de las opiniones de los demás. Y ya en mi mente yo estaba muy segura de quién yo era, de lo que yo tenía para ofrecer a este mundo y eso, nada de eso tenía que ver con mi físico. Y todo esto que has vivido, obviamente estás ayudando a usted. Además de ser abogada, eres coach de vida y estás muy presente, muy activa en las redes sociales. Afortunadamente, esto no es algo que le pasa a muchísimas personas, pero ¿cómo has ayudado a otros jóvenes a enfrentar otro tipo de problemas con lo que tú has aprendido que quizás les ayudes a ellos a superar problemas del día a día? ¿Cómo has estado presente en la vida de estas personas? Realmente, como dije, que conecté con partes de mí que no conocía, también me hice un poquito más consciente de otras oportunidades a las que no me había dado la oportunidad de explorar. Y una de esas era precisamente ver qué otras cosas a mí me gustaban. Yo siempre me vi solamente como una abogada en una oficina y luego de esta experiencia yo pude replantearme eso y ver otras posibilidades. Y ahí surge la necesidad también de promover un mensaje que invita a nuestros jóvenes a darse la oportunidad de realmente hacerse las preguntas correctas, de tomarse su tiempo al momento de elegir una ocupación o simplemente de reafirmar el poder que tú tienes. Un camino de vida, ¿no? De tomar un camino de vida distinto al que supuestamente se te designó. Yo me rehúso a pensar que vinimos a este mundo a hacer una sola cosa, definitivamente. Y cuéntanos de esos logros. ¿Tienes algo con las princesas de Disney y todo lo demás? O sea, ¿has participado en campañas internacionales? Cuéntanos. Eso fue parte del curso natural de trabajar en las redes, de promover un mensaje. Poco a poco fui haciendo alianzas con marcas, entre ellas marcas internacionales. Y me ha tocado ser parte de campañas muy interesantes como esta última que fue el de Disney Princesas para Disney Latinoamérica, que fue un proyecto para básicamente promover el mensaje de cómo las princesas también pueden ser estas mujeres de día a día que están ofreciendo algo al mundo, que están aportando, que están dejando su huella y que realmente lo que buscan es romper un poquito con ese estereotipo de la princesa que necesita un príncipe para que la salve y más de... son mujeres del día a día que toman las riendas de su futuro y salen allá afuera a luchar por sus sueños. Y si de camino le podemos aportar a alguien y cambiarle la vida a alguien, pues mucho mayor la gratitud y la gratificación. Carla, además de las personas que tú ayudas que pueden estar padeciendo una enfermedad como la tuya, similar o cualquier otra adversidad de la vida, ¿cómo fue tu proceso con el tratamiento médico? ¿Quisieras que algo hubiera cambiado en ese trajín, en lo del papeleo, la burocracia en los hospitales y el tratamiento de los propios médicos que al final te curaron a ti? Bueno, la verdad es que no quiero mucho tampoco. Tuve un equipo médico maravilloso, hay muchas cosas que creo que pudiesen haber sido mejores. Todos, ninguno de nosotros somos ajenos a las deficiencias del sistema sanitario en este país. Sin embargo, yo creo que hemos, a medida de que me ha tocado volver a darme tratamiento, he visto los cambios, he visto la evolución. Eso mismo también a mí me motivó que al momento de hacer mi tesis, hice mi tesis en responsabilidad civil médica y en temas que tienen que ver con consentimiento informado, seguridad sanitaria y demás. Y mira cómo eso también me trajo a yo quizás hacer un aporte también a la sociedad, al sistema sanitario, a las legislaciones que los rigen. Básicamente, uno observa escuchándote y viéndote, porque es un conjunto de cosas, lo que uno proyecta. como para algunas personas la adversidad es motivo de derrota, de renuncia o de ralentizar el paso. Y para otros es tomarla y decidir. O sea, el temor está ahí. La tristeza está ahí para todo el mundo. Es decidir qué es lo que yo voy a hacer con esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer por mí, para mí y para los demás? Porque todo lo que sea solo y exclusivamente para uno no está condenado al éxito. Sin embargo, lo que se comparte es distinto, se multiplica. Y te felicito de verdad por haber tomado esta decisión, por ser un ejemplo para mucha gente joven que no ha tenido muchas otras cosas. Entonces ellos dirán, bueno, pero ella por lo menos tiene recursos o por lo menos se ve o parece que ha tenido recursos, pero mi vida ha sido muy dura. Todos enfrentan o enfrentamos en un momento determinado situaciones muy difíciles, algunas más, otras menos. Es la actitud, como tú decías al principio. Sí, y definitivamente eso que usted menciona al final, el tema del privilegio. Es algo que yo también lo tomé como una forma de adquirir responsabilidad. La salud es un privilegio. Si yo tengo el privilegio de poderme tratar, ya soy muy afortunada. Y era mi responsabilidad también, pues uno, ayudar a los que no podían. Ven las cosas positivas. La salud es un privilegio. Y cuánta gente que ha enfrentado otras cosas se siente que son unos dejados, olvidados de la vida, pero tienen salud. Y ya eso solo es un privilegio. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Enhorabuena. De verdad que sí. Hacemos una pausa, regresamos con Checho Lora y Francisco Vázquez, que acaba de publicar su más reciente libro y tiene mucho que ver con las adversidades. Son muchas. Cáncer de mama de su esposa, el nacimiento de su hija con síndrome de Down y todo lo que eso significó para él. Y por último, su crítica situación con uno de sus riñones. ¿Qué le costó el riñón? Cuando empecemos de la pausa.